Con el fin de proteger el ambiente, Guapa Televisión y Econo ponen a la disposición de los clientes bolsas reusables. En las 63 tiendas de esta cadena de supermercados, el cliente podrá encontrar dos tipos de estas bolsas. Las de polietileno en color crema y las del llamado non-woven en color negro. Para nosotros es una excelente oportunidad para también comunicar y orientar a las personas a dirigirlos a tener un hábito de reusar sus bolsas. Tenemos una bolsa reusable con el logo de Guapa y Econo. Pero usted no solo estará ayudando el ambiente, sino que también podrá ganar grandes premios. Lo que estamos buscando es fomentar que el consumidor reuse la bolsa. Somos muchos los que todavía cuando vamos a comprar se nos queda en el carro y tenemos que volver a comprar bolsa. Ya los comerciantes no tienen disponible de las plásticas, así que lo que queremos es que el consumidor la compre y se mantenga con el hábito de reusarla. Cuando el cliente vaya a hacer su compra, si nuestro Mystery Shopper está en la tienda en ese momento y tiene la bolsa, el consumidor puede ganar tarjetas de regalo de 100 dólares y va a haber ganadores de compra gratis valoradas en hasta 500 dólares. Participar del concurso es fácil. Solo necesita ir a su supermercado Econo Favorito desde el próximo lunes 4 de septiembre hasta el 29 de marzo de 2018 con las bolsas reusables identificadas con los logos de Guapa y Econo. Recuerde que solo hoy martes desde las 9 de la mañana podrá conseguir las bolsas sin costo en los supermercados Econo. Para más información puede acceder a nuestra plataforma digital www.guapa.tv. Julio Rivera Saniel, Noticentro. Julio Rivera Saniel, Noticentro. Gracias por ver el video.